Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores y del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si no vivo con mi gente Si no me estás en la muerte O la guardiante y te quiero Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada Y llenarme la mirada Con un nuevo amanecer Sé Sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si no vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Toda la muerte Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Que no sea para siempre Es bonita es esta vida Que no sea para siempre